Si has entrado en este vídeo, probablemente también eres estudiante y quieres conocer algunos consejos, trucos o maneras de ser más eficiente y utilizar las nuevas tecnologías para ser más eficiente que tus compañeros. Por lo tanto, estás en el vídeo adecuado. Y en el vídeo de hoy voy a tratar de ayudarte, porque yo también soy estudiante y estoy en la misma situación que tú, y te intentaré ayudar dándote algunos consejos, trucos y cosas que en general a mí me funcionan, ya sea cuando estoy en clase, en casa o estudiando, y quiero hacer más con menos. Por lo tanto, son algunos truquitos que no todo el mundo conoce, no todo el mundo aplica ni usa, pero que creo que, totalmente siendo sincero, pueden servirte de mucha ayuda. Y como para eso estoy en YouTube, pues no tengo nada más que añadir. Así que empecemos con el primer consejo. El primer truco o consejo se trata de clasificar todos los marcadores en función a nuestras características. Yo, por ejemplo, los primeros los he clasificado en visualización de contenido multimedia, después en redes sociales, después en todas las cosas que son relacionadas con el estudio, y por último, sitios de compra y banco. Por lo tanto, también, estoy usando Firefox, nos permitirá poner una especie de guía entre cada sección, para así tenerlo todo muchísimo más clasificado. El segundo método está basado en Google Lens. Para el que no lo conozca, Google Lens es una herramienta de Google, el cual nos permite traducir, buscar texto, también buscar en general cosas como ropa, artículos de cualquier tipo, hará una indexación en Google, también nos resolverá deberes, nos buscará productos para comprarlos, sitios, comida, en fin. Aquí la herramienta que yo siempre utilizo es texto. ¿Por qué? Porque hay muchísimas veces en las que cuando estamos en clases nos ponen diapositivas, y a nosotros no nos interesa lo más mínimo ir copiando palabra por palabra. Entonces, nosotros simplemente tendríamos que estar en clase, deslizar esto hacia la zona en la que tenemos para hacer la foto, y simplemente pulsamos para sacar la foto. Y una vez tengamos ya el texto listo para copiar, tan solo tendremos que dejarlo pulsado, y podremos copiar lo que nos interese. Así que la verdad que es muy cómodo para cuando estamos en clase, y solo queremos copiar apuntes sin que el profesor nos diga algo. Por lo tanto, la verdad que es muy cómodo, y ya os digo yo que os ahorra muchísimo tiempo. Tan solo le daríamos a donde pone copiar texto, y listo. Y esto a su vez me lleva al siguiente consejo, porque directamente me puedo meter en WhatsApp, y mandarme a mí mismo, a mi ordenador, lo que acabamos de copiar. Por lo tanto, le damos a enviar, y listo. De esta forma, podemos enviarnos a nosotros mismos muchísima más información, y lo tendremos disponible en el sitio en el que queramos hacer nuestros apuntes. Y a continuación, hablaré de una herramienta muy interesante, que se llama Microsoft Power Toys, el cual es una herramienta de los desarrolladores de Windows, la cual nos permite añadir una característica extra a nuestro ordenador, que ni siquiera sabíais que existía. Así que voy a hablaros de la más importante. La aplicación es muy sencilla de instalar. La busqué en Google y la instaláis. No voy a hacer un tutorial de esto en Internet, pero es muy sencilla de utilizar. Tan solo tendremos que irnos donde pone text extractor, y a continuación nos aparecerá esto de aquí. Es una herramienta la cual nos permite hacer un texto copiable a la selección que hemos aplicado. Os pongo un ejemplo. Al igual que antes, yo tengo esta diapositiva por aquí, y también me gustaría copiarla, pero está en un formato el cual no me deja. Pues es muy sencillo. Solamente tendremos que pulsar la tecla de Windows, Shift y la tecla T, y nos aparecerá la pantalla un poco más negra. Nos aparecerá también una cruceta, y simplemente tendremos que arrastrar como si fuese una captura de pantalla para seleccionar el texto que queremos copiar. ¡Y listo! El texto ya estaría copiado. Voy a abriros un documento de Google para que lo comprobéis. Ahora solamente presionamos Control-V y ¡pum! Automáticamente el texto que habéis seleccionado se os pega. Esto es muy útil para aquellas páginas web en las cuales no os dejan pegar cualquier tipo de información. Por ejemplo, todo este texto de aquí, el cual a mí me interesaría tener copiado para pegar en mi apunte, tan solo tendré que seleccionarlo y tendré que deseleccionarlo para que se me copien los valores. Así que solamente pulso Control-V y ¡pum! Automáticamente se me pegará. Hay algunos pequeños detalles, como esta palabra de aquí, pero por lo demás está todo perfecto. A continuación voy a hablar de una de las herramientas de las que todo el mundo está hablando y de la que evidentemente tenía que hacer un vídeo y se trata de ChatGPT. ChatGPT es una herramienta la cual nos permite indexar toda la información de Google en un chat y que nos dé un resultado coherente, personalizado y sobre todo muy fluido y natural. Por lo tanto, podemos pedirle cualquier información. Por ejemplo, ¿por qué cayó el muro de Berlín? Y a continuación va a empezar a hacernos la redacción acerca de por qué cayó el muro de Berlín. Yo le he pedido de una forma un tanto simple, pero se podría pedir un estilo infantil, fácil de entender, más largo, más corto, con una complejidad técnica mayor o menor. Por lo tanto, es algo que yo creo que simplemente está desde ya cambiando el mundo de la tecnología y que realmente es útil. Por lo tanto, yo creo que esto es el principal consejo que os puedo dar y es utilizarlo porque todo el mundo lo está empezando a hacer y no os podéis quedar los últimos. Y simplemente os dejo todo esto para que comprobéis que lo está haciendo realmente bien y solo. Puede tener algunos errores, pero tenéis que saber que esto es el futuro y que Microsoft lo va a empezar a implementar en su buscador de Bing. La siguiente herramienta, también muy conocida por muchas personas, pero se trata de Google Calendar. Básicamente, y a modo de simplificarlo, es un calendario personal en el cual podéis ver todo lo que queráis y podéis organizaros todo de una forma muy sencilla. Por ejemplo, podéis tener aquí vuestros exámenes, vuestros trabajos, cosas más personales y la verdad que es muy, muy completo, muy fácil de usar y está sincronizado con vuestra aplicación del móvil tanto para Android como para iOS. Así que la verdad que os lo recomiendo a todos vosotros ya. Y a continuación, os traigo otra herramienta también más que útil, interesante y que yo uso a diario y se trata de Notion. Para el que no lo conozca, se trata de una aplicación la cual te permite organizar tu vida y también escribir cosas un poco personales. Algo así como una especie de diario, pero en el ordenador o donde tú quieras. Es una aplicación o también se puede usar desde su propia página web y lo bueno es que puede utilizar plantillas de otras personas que lo están utilizando para que tú lo puedas usar de una forma mucho más útil y cómoda. Por lo tanto, desde aquí podremos acceder a una grandísima variedad de cosas. Yo voy a crear una página para que veáis todo lo que puede hacerse, pero incluso puede utilizarse inteligencia artificial y es que si le damos aquí y luego aquí podremos utilizarlo, pero es en beta y no todo el mundo puede usarlo. Esto es algo que creo que tenéis que buscar más por vosotros mismos porque es tan completo que de verdad no me da tiempo hablarlo solo en este vídeo. Canva es una especie de Photoshop, pero muchísimo más sencillo, con una página web y no se necesita descargar ningún tipo de aplicación. Además, también pueden usarse todas las plantillas de las personas que lo han estado utilizando, por lo tanto es muy cómodo. También puedes hacer presentaciones, documentos de texto y en general es una aplicación que te permite diseñar. Por lo tanto, si juntamos el chat GPT con Canva, sería una absurda locura. Como podéis ver, todas estas son otras plantillas que han utilizado otras personas y que nos permiten utilizarlas. Hay algunas de pago, pero siempre pueden clasificarse para que nos aparezcan solo las gratuitas. Muy probablemente te estás preguntando que por qué me estoy hablando al teléfono y es que el siguiente consejo se trata de hablar delante de ti o de una cámara a la hora de hacer una presentación. Recomiendo que se haga una cámara porque de esta forma, más adelante, podremos ver qué tal lo hemos hecho y también saber nuestros errores. Entonces, si lo grabamos, podemos volver atrás en el tiempo y decir vale, en este momento podría haber hecho esto para que fuera mejor la presentación. Por lo tanto, no se trata tanto de una aplicación o de una web o lo que sea, sino simplemente el utilizar el móvil para mejorar nuestras presentaciones. No sé si os pasa lo que a mí, pero hay muchísimas veces en las que a mí me da pereza tener que escribir. Por lo tanto, hay una herramienta muy útil en Windows que de hecho ya habéis visto un spoiler antes, la cual te permite dictar sin la necesidad de tener que estar escribiendo. Por lo tanto, el truco consiste en pulsar la tecla de logotipos de Windows y la tecla H y esto activará aquí una pequeña ventana la cual comenzará a escribir todo lo que estamos hablando. Como os digo, esto nos permitirá ahorrar muchísimo tiempo a la hora de tener que escribir si se trata, por ejemplo, de un resumen y además tendremos que pronunciarlo en voz alta para que de esa forma nos tengamos que quedar con lo que estamos diciendo. Es una técnica de estudio muy, muy buena. Además, si juntamos esto con el chat GPT, con Canva, con el Google Calendar, con el PowerToy para copiar el texto de la pantalla, pasaroslo entre distintos dispositivos por WhatsApp, es una absurda locura todo lo que podéis hacer para mejorar vuestra productividad. Por lo tanto, vamos a la parte final del vídeo porque ya no tengo ningún consejo más extra que daros. Realmente, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo muy sencillito, un poco corto, pero creo que ha sido muy útil, muy cómodo y muy gratificante para todas las personas que les haya podido ayudar. Así que si tienes cualquier tipo de duda o no sabes cómo se instala alguna aplicación o simplemente quieres agradecérmelo, puedes dejarlo en los comentarios y yo trataré siempre de responderte y tratar de ayudarte todo lo que pueda. Así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. De nuevo, si crees que ha sido así, deja un buen like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.